¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal. Yo soy Cieny, por si no me conocen, y el día de hoy estamos ya en el nuevo hogar. Está súper cool, súper vacío, por eso escuchan tal vez un eco, no estoy muy segura si se escucha bien con el micrófono. Y bueno, literalmente lo único que tenemos en la sala es este precioso nuevo fondo, que todavía no está terminado porque faltan unas fotitos que me están por llegar a internet. Y bueno, el día de hoy, el día que estoy grabando esto, es Black Friday, es el viernes, esto lo vamos a hacer. Ustedes lo van a estar viendo el sábado, así que decidí hacer este video porque vi mucha euforia, mucho mal gasto, y como a mí no me gusta malgastar mi dinero, mi platica, les voy a dar unos tips para comprar y ahorrar dinero. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de querer comprar es saber priorizar nuestras compras. Hazte una listita para saber qué cosas necesitas y qué cosas son más urgentes que otras. Cuando tengas un tiempito libre, te recomiendo que vayas a tiendas, de sitios donde quieras comprar, te des un ojito, veas los precios, compares una tienda con otra y veas más o menos los productos que quieres comprar, que tienes en la mira. Número 3, no seas impulsivo, eso te va a hacer gastar mucho más dinero. Pero, número 4, no desaproveches oportunidades. Al priorizar tus compras y al saber dónde consigues las cosas más económicas, vas a aprender a conseguir cuáles son realmente los ofertones y aprovechar las oportunidades. No ser impulsivo, pero sí aprovechar las verdaderas oportunidades. Número 5, revisa las páginas web de las tiendas donde quieras comprar. Algunas páginas físicas tienen una página web y no nos enteramos de eso y tienen ofertas súper chéveres y hasta productos que no encuentras en la tienda como tal físicamente. Así que revisa las que capas, que encuentras algo interesante. Y hablando de las páginas web, te recomiendo que desconfíes de páginas de procedencia dudosa o que tengan tal vez unas ofertas demasiado buenas. Desconfía porque por más que sea, las páginas web es un poco complicado. Así que yo solo te recomiendo que compres en páginas seguras y sobre todo tipo estas tiendas que venden cosas usadas o cualquier persona puede publicar esas cosas. Si la apretas muy buena, pilas. Eso tal vez no sea confiable. Número 7, no seas novelera y no te trajes de conseguir todo de una marca. Capaz puedes conseguir ciertas cositas de otras marcas que son mucho más económicas o cosas que tal vez no tienen marca, por lo menos. Si vas a comprar cucharetas de madera, si las compras en una tienda especializada de una marca como tal, te va a salir mucho más costoso que si vas al mercado central y compras la de un dólar. Y hace la misma función y es lo mismo. Número 8, tienes que aprender a saber en qué invertir más dinero que otras. Hay unas cosas que tú puedes comprar mucho más económicas, pero hay ciertas cosas que realmente es una inversión a largo plazo y sí conviene invertir un poquito más. Por ejemplo, en mi video de las compras de hogar de la semana pasada, muchos me dijeron que compré ciertas cosas un poco costosas. Y realmente no son costosas, simplemente son cosas de un poco más de calidad para que me dure más tiempo, por lo menos. El juego de ollas es algo un poco más costoso de lo que pude haber conseguido más económico, pero es de mejor calidad, me va a durar más. Por lo tanto, es una inversión y ahorras más, ¿sí me entiendes? Número 9, no te confíes 100% de los vendedores. Ellos siempre te van a querer vender cualquier cosa y van a decir lo que tú quieres escuchar, no en todos los casos, pero la mayoría. Aparte de que siempre te van a mostrar la opción más cara. Así que tú pilas, le des preguntas, vas a opciones, que te vea más cositas y luego tú investigas en internet y averiguas en otras tiendas. Y hablando de buscar cositas por internet, si vas a comprar cosas electrónicas, electrodomésticos, yo te recomiendo que vayas a las tiendas, veas las que te gustan, anotes el modelo y luego busques en internet reseñas y te fijes más en las reseñas negativas. Uno siempre puede ser el 1% de la población donde el aparato le salió fregado. Así que verifica bien los productos, las reseñas positivas, pero enfócate también un poco en las reseñas negativas a ver si de verdad te conviene o no. Número 11, no te vuelvas loco con los créditos. Sabemos que es súper fácil conseguir cosas a crédito y pagarlas después y meses de gracia, pero realmente si vamos comprando cosas a crédito, 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 técnicamente vamos a estar trabajando solo para pagar deudas y vamos a estar hasta aquí y eso nos va a hacer también gastar mucho más plata. ¿Por qué? Porque no todas las cosas a crédito valen la pena sacarlas, así que está de pilas con eso. Si necesitas tener algo y da crédito, tal vez te salga muy caro o no tienes crédito porque no todo el mundo tiene acceso tal vez a eso, te recomiendo que vayas en una cuenta, un cochinito, un chanchito por ahí y vayas ahorrando si sea de 10 dólares diarios. Diarios no. Diarios mensuales o semanales o cada tres semanas como tú puedas ahorrar y piensa que es como el crédito y luego de unos meses o un par de semanas ya tienes el dinero o parte del dinero para comprar lo que necesitas o lo que quieres. 12. No está mal realmente darte un capricho de vez en cuando, pero evalúa bien si lo necesitas, capaz compras algo de ropa, unos zapatos súper caros que realmente a la final nunca te vas a poner o realmente no te funcionaba, entonces es un capricho sí, pero realmente es mejor que hace un capricho que realmente utilices porque así no malgastas plata. 13. Número 13. Esta de acá la aprendí técnicamente hace poco comprando todas las cosas para el hogar, te recomiendo que visites varias sucursales de una misma tienda en distintas partes de la ciudad porque no todas las tiendas tienen los mismos productos ni las mismas ofertas. 14. Esta de acá es como sí pero no, realmente es mucho mejor ir con efectivo porque así controla estos gastos, sin embargo es muchísimo, muchísimo más inseguro andar con mucho efectivo encima, es por cuestiones de seguridad en estas etapas de Navidad, Black Friday, todas estas cosas, todo el mundo anda con mucho dinero encima y los malandros, los pillos también andan con el hogar encima de tu billetera, así que es mucho mejor que vayas con poco dinero y que hagas las compras paulatinamente, no las compres todas de una sola vez 14. Porque también es muy llamativo y muy engorroso andar con un montón de puntas, de compras, de no sé qué, así que hazlas paulatinamente. 15. Depende del local donde estés comprando siempre puedes pedir una rebajita, sobre todo si vas a la bahía o vas a otro sitio o si los productos son de exhibición son mucho más económicos porque ya están abiertos y ya están digamos que manoseados. 15. Una recomendación que nuevamente le he aprendido en este trajín de estar comprando cosas para la casa es hacer tus compras tempranas porque los vendedores están mucho más frescos, quieren vender como más rápido, hay mejores ofertas y hay menos flujo de personas, así va a ser más cómodo para ti. 16. Y acá aprendiendo de mis errores, cuando vayas a comprar un producto que necesitas como una medida específica, digamos que es un mueble, digamos que es una base para televisor, mide primero el espacio que tienes, mide bien todas las cositas para que vayas a comprar la que es, no que compres una base de televisor que no le servía el televisor o un mueble que tal vez sea demasiado grande al espacio que tú tienes previsto para eso. 17. Lleva un control de gastos para que no te excedas en las compras porque después vamos a terminar en números rojos, di, ponte, este presupuesto tal vez no estás viendo esto en navidad, sino que este presupuesto de mes necesito comprar tales cosas, mi presupuesto es de 50 dólares y no te pases de ahí porque si no vas a tener siempre gastos, 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 gastos y vas a terminar limpio. 18. Este es otro tip de seguridad que yo te recomiendo muchísimo cuando vayas a hacer compras, preferiblemente no vayas solo porque es mucho más agradable primero ir a shopping en pareja o con un amigo, en fin, y aparte que es mucho más seguro porque esa persona te está cuidando y no te ven solo y bueno, quien te roba, te roba con 100 personas, pero es más seguro si vas con otra persona. 18. Y la última recomendación, que esta yo sé que no todo el mundo me va a hacer caso, pero dejar tus compras para último minuto te va a hacer gastar más dinero. Por ejemplo, si vas a comprar flores para el Día de las Madres, el Día de las Madres, las flores siempre van a estar más caros, los chocolates y los pomponcitos y todo esto es una mercadotecnia, al igual que en navidad, cuando vas a comprar un arbolito de navidad, tipo llegando a navidad, te es más caro o regalos, juguetes y todas estas cosas para el Año de Jesús. Así que, tómate con calma, con tiempo, señor, porque si no, va a gastar más plata y tal vez no vas a encontrar lo que necesitas, entonces, peor aún, gastar más y no tener lo que querías. Y ya, estos son todos los tips que les puedo estar dando sobre tips de comprar, de ahorrar dinero. Coméntenme acá abajo en los comentarios qué tips me dan ustedes porque a mí siempre me gusta aprender. Yo todavía no me lo sé todo esto, yo soy una repochita que está aprendiendo esto de las compras, es un arte. Así que, bueno, me lo dejan acá abajo en los comentarios. Y ha llegado la parte de los saluditos. Y bueno, chicos, eso ha sido todo el video. Espero que les gustara, darle like si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es fácil, dándole un botón sobre abajo que dice suscribirse y activando la campanita de las notificaciones. Para que YouTube te viese cuando subo un nuevo video, pero yo subo videos nuevos todos los sábados a las 5 de la tarde por Ecuador. Y también déjame acá abajo en los comentarios qué tips tienes tú por ahorrar o cuáles de los nuevos que tú no sabías y que cometías que suceden. Yo te doy un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!